Derecha, izquierda, bravo, derecha, izquierda, más fuerza, más fuerza, trascender, circular circuito es más grande, trascendida, vamos, 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 más, golpea el letra, golpea el otro, golpea el otro, golpea el otro, golpea el otro, con más fuerza, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir también, eso, atención, campana, campana, coloca el medio, abre, y caemos, abre, y caemos, abre, y caemos, abrimos, caemos, abrimos, caemos, abrimos, caemos, abrimos, caemos, abrimos, caemos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrimos! ¡Caemos! ¡Abrimos! ¡Vamos! ¡Caemos! ¡Abrimos! ¡Caemos! ¡Creo que ya estoy súper fuerte! ¡Dame algo más! ¡Ya no te levanto! ¡Atrás! 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 Nos vamos, vaya sin los suminímidos saltando. ¡Eso! saltando, saltando... ¡Levanta esa oscicia a tu derecha, mamá! Izquierda, derecha... izquierda... derecha... izquierda... izquierda... derecha... izquierda... derecha... izquierda... se queda a tu derecha y dice 1, 2, cambia... 1, 2... cambia... 1, 2, cambia, amarillo, suavecito, más suavecito, más suavecito, más controladito, eso, eso, controla, controla, vamos, derecha, eso, que se encuentra, amor, eso, la última, eso, suba, 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Pon las cunditas. ¡Vámonos, llamados! ¡Atención, atención! ¡Sigue y bájate! ¡Avancha! ¡Abre, no! Especha, 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 a ver. ¡Ay, lobre! ¡Sí, sencille! ¡Epa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué estrés en la polva! Izquierda, derecha, arriba. ¡Sí, mira mis baldas, nunca! ¡Nunca hago un esfuerzo, vení! ¡Muérla, quieta! Ahora va a salir mi rodilla. ¡Mi rodilla, la ojo! ¡Abre! ¡Abre! La primera era para el resto de la niña. La segunda para los costaditos. Izquierda, avanza, rodilla. ¡Pausa! 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 La torta es un hombro. ¡Mucho de sintonía, ¿ok? ¡Más bien! Ahora cruza por el delante. ¡Baja! ¡Cruza! ¡Baja! ¡Uno, dos, tres! ¡Bajo! 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 ¡Mucho de sintonía! ¡Mucho de sintonía, bienvenido! ¡Eso! ¡Suerte, que fuerte! ¡Vamo, vamo, vamo, vamo! ¡Muy bien! Un cruz, el suco. Ahora, va a dejar. ¡Eso! ¡Recuerda! Un solo cruz, el suco baja. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora, regrese por el marido de todo el mundo, y eso. ¡Capa de la papi! ¡Risas! ¡Cusamos! ¡Epa! ¡Vamos por el mundo! Y regresa el mundo. Baja. Eso. ¡Derecha! ¡Espierta! Amor y menos. Suban, pasito, pasito. ¡Espierta! ¡Derecha! ¡Espierta! ¡Derecha! ¡Suelve, se siente! ¡Sobre todo al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sueltenme esta escadera! ¡Suelten, suelten, suelten, suelten! ¡Suelten, suelten, suelten! ¡Esa! ¡Vuelta! ¡Per Torres! ¡Caballito! ¡Caballito! Esa la ruina. ¡Ene suelten la rodilla! ¡Ena ruina! ¡Ena ruina! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Levanta mi la ruina! ¡La ruina! ¡La ruina! ¡Lota! ¡Levanta! ¡Levanta! en cuenta es la mina, miro y miro es la mina, miro y miro es la mina, es la mina es la mina vamos eso, vamos más más yo quiero que me izquierdas y ahora tu brazo izquierdo derecho ahora tu brazo derecho izquierda derecho vamos a ir a entrenar, vamos eso muy bien, muy bien con más ganas, con más ganas vamos, vamos, atención suavecito colócate en tu izquierda izquierda con una vueltita arriba arriba vamos, vamos, vamos descanso descanso levanta, levanta, más arriba vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos avance a la derecha desplazando golpea en el cuerpo recoge los separa derecha su cuerda su cuerda rotación me regreso, me regreso me regreso mi izquierda mi derecho eso eso izquierda 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 una vez más suba izquierda eso unita más desde el principio en el cuerpo suba ese suba cuffy's es esa 다 es aplica suba Dos, separa derecho, separa izquierda, rebota y regresa, sienta, sienta, sienta y rebota, izquierda, eso, eso, amarillo, rebota, derecha, eso, rebota, izquierda, eso, eso. Dos, el rebote, vuelve a empezar, recupera, recupera, coloca y inicia, acuerda todo el entrenamiento, entrenamos, ahora, más arriba, más arriba, exigente, 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 esquina, esquina, esquina. Dos, listos, teniendo la recuperación, inmoviliza las piernas, inmoviliza la cadera, ahora sí, mueve la cadera, listos, ese brazo, bien estirado, así no se sirve, y balanzado no, grande, eso. Vamos, 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 eso, grande, grande, vamos, vamos, voy a volver a inmovilizar las piernas y la cadera, yo te voy a decir, no te voy a decir, única más candidata, inmoviliza, eso, solo mi tronco, solo mi tronco, solo mi tronco, eso, ahora sí, necesito verte entrela, ¿ok? En tori out, en لا, indaga, inmoviliza,oder, vamos, 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 compite, 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 compite el tronco, contigo覺, no puedo, si 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 puedo, Siempre tienes No existe emoción Tiene derecho Salimos Continuo Si me escapo Así te vas a escapar Ya te atraparon Listo Es que Izquierda 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 Montito Seguido Ahora quiero verte escapar Escapa Escapa Y no escapa ¡Más rápido! ¡Más rápido! Siempre descansa Siempre Izquierda y izquierda ¡Opa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rotamos! ¡Posa! ¡Baila! ¡Y pausa! ¡Suelos! ¡Fégate un poquito más! ¡Baila! ¡Baila! ¡Muy bien! ¡Rapítenme! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Unito más! ¡Eso! ¡Siento pie de hecho! ¡Un izquierdo! ¡Sino en marcha! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ahora cámbrenlo! ¡Mambo arriba! ¡Mambo! ¡Mambo abajo! ¡Y corremos! ¡Paran, papá! ¡Paran, papá! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tengas miedo! ¡Corre! 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 ¡Mambo abajo! ¡Mambo abajo! ¡Y acuera! ¡Arriba mambo! ¡Abanjo! ¡Mambo! ¡Arriba mambo! ¡Eso! ¡Abajo mambo! ¡Arriba mambo! ¡Abanjo! ¡Cuádru! ¡Tres! 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 ¡Abrino! Y bárbajo! ¡Tres! ¡Ay, bárbajo! bastante duro bastante duro ese es amor más grande más disteso 1,2,3 izquierda derecha izquierda derecho amor apunta 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 los dos del tramo al mismo sitio al mismo sitio 1,2,3 más fuerte más fuerte como se invita eso derecha izquierda eso báil 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 atención rosa 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 vuelco cruel me abatto 83 rosa 23 hija rápida Derecha, rota, izquierda, derecha, rota, izquierda, derecha, rota, izquierda, izquierda, pierna con mil! 4, 5, 2, 1, repito 2, 1, repito 2, 2, 1, repito 2, 1, repito 2, 2, repito 2, otra vez, Eso es, separe tu derecho, tu izquierda, se químite, tu avanza, cuadrera, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, Bajando, caída, 1, 2, 3, otra vez, vamos, repita, otra vez, eso, amores, repita, a tu sitio, revienta, revienta, seguido, vamos, amoros, no se ve fuerte, no se ve fuerte, revienta, revienta, derecha, izquierda, derecha, izquierda, es más fuerte, ya ves, más fuerte, ya ves, más fuerte, vamos, vamos, recuerda, recuerda, aquí adelante está, quédale siempre en el mismo lugar, para que hagas mucho daño, y no olvides tus guardias, vamos, Ruth, más, más, suelta, 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 muy bien, muy bien, muy bien, talón, adentro, afuera, ahora, juntalo, eso, eso, vamos, se limpia, acelera, acelera, sin ganas, 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 más rápido, más rápido, más rápido, vamos, 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 cadera, 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 es muy, más arriba, más arriba, no es muy fácil para mí, cadera, 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 cursa, 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 cadera, 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 cadera acelera quien gana? quien gana? vamos a irme quien gana? quien gana? quien gana? izquierdo vamos ahora chicos muy bien levanta, levanta vamos rojo vamos rojo pruebe muy fácil cadera 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 y bailalo eso bailalo bailalo otra vez bracitos bracitos arriba bien arriba arriba opa arriba separado eso cabecita 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 por adelante por adelante adelante bonito 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 eso eso ustedes han visto en una comparsa participan barajos y mujeres vamos a interpretar ambos ok ahora mira el varón 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 arriba mujeres revientalo varón mujeres revientalo varón mujeres una vez más suelta cadera miro suelta cadera cadera agul subido cadera subo cadera otra vez subo suelta pégale no hora eso como vayan ay comprobar eso vamos hacia tim coup con fuerza ¿Vale? Solos. Eso. ¡Arriba! Solos. Amoros, amores. Ahora sí. Todo te deberá. ¡Cruza! 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 ¿Cailate? ¡Cruza! Sigue. Sigue. No quiero cruzar. No quiero cruzar. Eso. Eso. ¡Pullo! ¡Muere! Es el cruz. El cruz más duro. El cruz más duro. Más duro. No hay cruz en la profundidad. ¿Tro cruz más? ¡Muy! ¡Más! 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 ¡Epa! ¡Aquí sí! Tómalo con cálido. Descansa. Otra vez. ¡Amores! ¡Caporales! 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 ¡Bailarino! ¡Adi! ¡Buenito! ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Cierre! ¡Tócalo! 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 ¿Y usted? ¡Bárenme a tocarme! ¡Izquierda! ¡Ambajada! ¡Listo! ¡Taparados! ¡Y dice! ¡Pégale! 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 ¡Cierre! ¡Caredes! ¡Que me pego! ¡Súbete! ¡Cadarras! ¡Pégale! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Cadrera! ¡Súbete! ¡Eso! ¡Una más! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Tiene suyo suyo! ¡Cada! ¡Eso! ¡Cuando vayas a alterar! ¡Pégale! ¡Me asegura tu cuerpo! ¡Otra vez! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Capureles! ¡Cruza! ¡Capureles! ¡Cruza! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Palma, palma Tu canta, tu vestirte, tu vestirte Eso, ustedes han visto las balbaristas de las tiendas, ¿no? Sí, si me dicen, ¡capurales! 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 ¿Capurales? ¡Va, Eduardo! ¡Ay, Mario! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí te va a valer, ahora sí te va a valer ¡Túcalo, túcame! ¡Túcalo, túcame! ¡Túcalo! ¡Vam, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Eso, vamos! Vuelen los abiertos, ven, ven, ponlo, vas a venir hasta hoy, ¿no? Vuelve, vuelve, termino, termino, vamos, 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 termino, terminaste, rota, 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 reviéntate, ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cuatro en cada cara! ¡Cuatro! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡Qué escojo! ¡Regresa conmigo! ¡Senta y una cintura! ¡Eso! ¡Eso! ¿Te gusta comer rico? ¿Te gusta comer? ¡A todos, ¿no? ¡A todos! ¡Vamos! ¡Sacrificate mal! ¡Eso! ¡Si ya no es! ¡Te vas a comer autista! ¡Cantricita acá! ¡Vamos, patrita! ¡Va a ti! ¡Lince! ¡Gripáte! ¡Agárralo! ¡Púlalo! ¡Vamos, mamita! 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 ¡Venga, ve! ¡Fuerza! ¡Así se ruso! ¡Nadie la me reucitara! ¡Eso es! ¡Uno, uno! ¡Vos! ¡Mirror! ¡Vos! ¡Ahora una paquita! ¡Pistote! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Pastito! ¡Pastito! ¡Mira, mire eso! ¡Mira! ¡Uno, trepado! ¡Aportarlo! ¡No lo vayas! ¡Epa! ¡Una, una! ¡Cuándo me va a pasar! ¡Está quieto! ¡Vamos! ¡Está quieto! ¡Encuentro! ¡Vamos! ¡Está quieto! ¡Vamos! ¡Sálmate! ¡Puesa! ¡Nado! 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 ¡Avanza! ¡Mira, mira, está linda, está linda! ¡Cabreza! ¡Cabreza! ¡Tobreza! ¡Este! ¡A ver, cabrezas! ¡Cabrezas! ¡Tobreza! ¡Epa! ¡Qué bien! ¡A ver! ¡Eso, atrás! Ya terminó su trabajo. Ahora vamos a coordinar y bailar. En la derecha, en la derecha. Si izquierda, adelante. Si izquierda, aquí, adelante. Derecha por adelante, derecha. ¡Eso, no! Seguimos con la derecha. ¡Eso! La vuelta, la vuelta. ¡Eso! Sube, al sobre, al sobre. ¡Relija! La vuelta. Pasito, duro. ¡Eso! Y una pausita. Abre. De izquierda. Más abajo, derecha. Ahora que de izquierda. ¡Dobre! ¡Eso! Amor, duro. Pieno derecho. ¡Eso! Tía izquierda. Mira, 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 derecha. Tía izquierda. ¡Pienso! ¡Eso! ¡Qué mucho estira! ¡Eso! ¡Se para derecho! ¡Grande, grande, grande! ¡Sentaría, sigo! ¡Unito más! ¡Revento! ¡Eso! ¡Repítelo! 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 ¡Pues más! ¡Eso! ¡Unito más! ¡Un agujantito! ¡Un agujantito! ¡Eso! ¡Quinta! ¡Repítelo! ¡Derecha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Amería! ¡Amería! ¡Calma a ti! ¡Calma a ti! ¡Calma a ti! ¡Levanta! ¡Cajito! ¡Franma! ¡Muy bien! ¡Que firme, que firme! ¡Que firme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Está sobrando! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Eso! ¡Amores! ¡Vamos a rodearlo, ¿qué? ¡Royalo! ¡Eso! ¡Almigo, respira! ¡Pobles! ¡Eso! ¡Amería! ¡Pasito! ¡Pasito, mimo! ¡Elema! 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 ¡Ap! ¡A ver, poné a escuchar! ¡Poné a escuchar! ¡Respira! ¡Ahora sí! ¡Rodea! ¡Pasito para atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila única! ¡Ap! ¡Elema! ¡Sepároller! ¡Elema! ¡ 허�enta! ¡Elema! ¡Baila! ¡Haz! ¡Baila había que baila! ¡Amor Israel! ¡Pelenta! ¡Elema! 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 ¡Ese! ¡Paseelo pa' ¡Elema! ¡Fuera! ¡Elema! ¡Ap! ¡Av! ¡Ap! ¡Separelo! ¡Eso, sexy, sexy, sexy! ¡Voltito! ¡Paseo, baile! ¡Ay! Y baile, baile, baila, baila. ¡Eso! ¡Tres más, tres más! ¡Respira! ¡Amores! ¡Pasito! ¡Empiello! ¡Opa! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Bravo! ¡Mene! ¡Baila, barucho! ¡Unito más, unito más, unito más! ¡Puesale, puesale, puesale, puesale! ¡Separelo! ¡Pasito! ¡Epa! ¡Facilito! ¡Báile, baila! ¡Amores míos! ¡Ninito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Apullo! ¡Derecha! ¡Tres más! ¡Derecha! 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 ¡Epa! ¡Y pese! ¡Y suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Pasito! ¡Epa! Y baila la cúpula Y baila y baila la cúpula Acá de un hito, dos más, ¿ok? Chicas, rodemos, rodemos ¡Ella! ¡Ella, muy bien!